Música 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 Saludando por acá a toda la racita Characo Guerrero por acá A la racita que viene de Guarichi Muchas gracias por la invitación Muy agradecido por todos ustedes Para toda mi racita bonita Que viene de diferentes lugares por acá A todas las muchachas bonitas por acá A todos los compas que están piseando Macizo viejo Arritmo del corrido compadre Porque están solicitando corridos pesados Todo el tiempo Todo el tiempo cumpliendo en los mejores eventos Ándale pues ya que estamos por acá En las fiestas patronales por acá Me comentaba mi compita Seguimos avanzando con los temas Dice a Marce Negro, Negro Carrillo Cuéntale compita A ver yo quiero ver a todos los borrachos Con la botella A todos los nocitos Que les gusta pisear macizo Joder Yo no estaría para aprender Ni fue a explotar ni mi carrera Yo no estaría para saber Cómo se gana la feria Mete el ambiente, la ley Por brechas y carretera Yo soy un natal de guerra Y mi ángel estranquero En las aguas en la sierra Y tú eres mal estranquero Haciéndome con las fueras Y el cariño se quiere el dinero Y me da ese negro carril Pero mi nombre es Alberto No seré mi otro premio Yo sé el punto Si mi nombre me va bien Que no serás cárcel de miedo Y me gustan ellos los caros Y disfrutar de la mirada De la paz y le tango en el plazo Y me da ese momento Y me gustan ellos los caros 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 Mientras no te verías en el ámbito y pucho Son las dos en el mundo, se lo dejó de pasar a mi amor Tanza a mi el ojo, amor que... Andrés, ¿qué es uno de los camaritos? Eh, hay prudente, ¿no? Ahí está, y el negro podría... Con todos los alumnos que les molestan los que nos molinan a su espacadito Seguimos avanzando, tres miembros que tenemos de barro El señor... Hola, ¿Van a un chaco? ¿El chaco? Por favor... Allá para... ¿Es una chaco? ...algo alendec, ¿está en México? Algo al respecto El señor... ...y no, no, no... ¿Lo está haciendo que el señor...? Ahí está, y el señor... Canacho Eso lo lo vendí, ¿no? ¿Se puede que pueden hacer el chaco? A las siete, me estáis al fondo, mi padre, Andrés, pues, estamos avanzando con temas. Vale, tenemos. Salve, pues, por acá tenemos el tema, el tema en puerta, dice mi padre, mi casa. Andrés, pues, tenitos venimos, que nunca pasen de moda, mi padre. Por acá, nos están solicitando cumbias nuevamente, ahorita me vamos a mandar temitas, moviditas, como no, desde luego. Por ahí, desde luego, también estamos solicitando zapateletos, compadrito, como no. Andrés, pues, como no. Quiere por acá el piquito de oro, Andrés, pues, ahorita estoy en un tema, compadre. Y señor, mi casa, mi casa, no, dice viejo. Te escribí una carta y no le vea, ¿te estás? Quiero buscar que me hagan esta dirección Ya no tengo unas cosas que reclamar de ti Mi amiga es que hay que cantar esta canción Deja mi casa por vivir feliz contigo Mi amiga y me pagaste como el piso para el mar Por eso vino a estar donde ahora vivo Y esta vida no me puedo acostumbrar Y se echaron cerca de las botellas Especialmente cuando me he perdido Cuando amanece me han hundido las estrellas Y los clareces me rían para mí Una radiola y la salida es mi compañía 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 es que están chulas Vamos a ir caminando, vámonos Voy a decir que Vicente no cayó alguien más apagado Está en la cámara, tía en la luz ¡Cállos y camarito! Arrimo, arrimo zapateadita, compadre A ver, pues, como no, a la raza A la raza que quería zapatear desde hace rato, compadre Nos vamos a juntar a la ofrenda de meta Por acá, desde luego, celebrando a todos mis compas de la barra A ver, pues, como no Por acá está la cervecita bien fría, como no, compadre Allá por la raza está más cuadro, compadre ¡Ándale, pues!